No, no, no You don't love me And I know now Decíselos otra vez Creo que no entendí lo bien No, no, no You don't love me Yes, I know now Cause you left me Baby And I've got no place No place to go now No place to go No place to hide No, no, no I'll do anything You say No, no, no I'll do anything That you say, boy Cause if you ask me Baby I'll get on my knees And pray, boy No, no, no No, no, no No, no, no Tell them again And again You don't love me And I know now No, no, no No, no, no You don't love me And I know now Keep the fire burning Cause you left me Cause you left me Cause you left me And I've got no place To go now No place to go No place to hide Bring it out Bring it out Dicen que no, dicen que sí Yo confío en King Selassie Tiran brujerías para hacernos huir Y entre nosotros vernos discutir Babilón divide y por eso reina Con Satanás que es quien la peina Pero Immanuel nos hizo la veña En la escuela de Jerusalén Él nos enseña Blessed my love es la contraseña Bobo Ashanti nuestra vida diseña En la salvación Él se empeña A Barrirón tíralos por la peña Van a ser cortados como gardenia Por eso hoy estamos en Unity Y Phile en combinación sí Trayendo, trayendo todo el feeling El feeling es el sentimiento Cuando canto en el micrófono yo no miento Solamente canto lo que siento Y a lo malo le doy arrepentimiento Y lo bueno es lo que estamos haciendo Por eso ahora estamos acá No estamos allá Siguiendo a su majestad Hoy cantamos con Mimi Maura No me digan que no No me digan que no Porque yo te digo que hoy canto yo No miren para allí No miren para aquí Porque en el freestyle es que yo me largo Te dije, te dije, te dije King Selassie Y vinieron algunos y quisieron marchar Por eso muchos dicen que no Pero yo digo que sí Marchando hasta la victoria Seguimos aquí Si, como estamos aquí Eh, 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 eh Si, si Te vengo de siempre Si, ajá, 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 ajá Ajá, ajá, ajá Again, and again, and again Con Mimi Maura hoy cantamos bien Si, sigue como un tren Si, dispara a la sien del malvado Que, que, no tiene mal No tiene, no tiene, no tiene Con esta dimensión sonora Con esta canción Aplanadora Ajá Que lo que es ¡Suscríbete al canal!